¿Qué es la transversalidad de género? Según el Instituto de las Mujeres, la transversalidad de género es una estrategia utilizada para el avance, la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas. Se busca eliminar las desigualdades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambios sociales. Se trata de la aplicación de políticas transversales de género que supongan un cambio estructural. La referencia fundamental en el ámbito nacional de la Ley Orgánica 3-2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el artículo 15 se recoge el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, que implica que se informará como carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Además, las administraciones públicas lo integrarán de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Como establece la Ley 17-2022 de Ciencias, Tecnologías e Innovación, se produce un impacto de género positivo de esta reforma, ya que se refuerza la transversalidad de género con un abordaje dual, tal y como marcan las estrategias de igualdad de género del ámbito internacional. Por un lado, se incluye un conjunto de instrumentos de planificación estructural y acciones específicas para erradicar las desigualdades de género de Limas de Masí, y por otro, se asegura la integración de principios y medidas de forma transversal en la Ley. Además, en la misma Ley, dentro del artículo 4, se establecen puntos relevantes en los que se explica la composición de los órganos, consejos y comités, que se debe ajustar a la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, es decir, el conjunto de las personas de cada sexo que no supere el 60% ni sea menos del 40%. También la promoción de los estudios de género desde una visión inclusiva e intercultural y su consideración transversal en el resto de las áreas de conocimiento, así como de las medidas concretas para estimular y dar reconocimiento a la presencia y liderazgo de mujeres en los equipos de investigación y de innovación. Así como los procedimientos de selección y evaluación del personal de investigación del Servicio de las Universidades Públicas y de los organismos públicos de investigación de Administración General del Estado. Y los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones por parte de los agentes de financiación de la investigación establecerán mecanismos para eliminar sesgos de género y para integrar el análisis científico de la dimensión de género en el contenido de los proyectos. Por último, cabe destacar que la transversalidad de género supone la integración de la perspectiva de género en el SECTI, en la ECTI y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación. En el caso de los agentes del SECTI que forman parte del sector público, contarán con planes de igualdad de género en el ámbito de la IMAXDEMASI y protocolos frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como por razón de orientación sexual, identidad de género y características sexuales, cuyo seguimiento se realizará con prioridad anual.